Bien, los títulos que hemos trabajado usando la función estilo han generado como podemos observar aquí en vista, vista de esquema, niveles, por ejemplo el título 1 punto es de nivel 1, el 2 punto nivel 1 y acá el título de nivel 2.1 es un título de nivel 2. El generar estos índices nos va a permitir a que nosotros podamos introducir dentro de nuestro documento, vamos a generar acá una entrada, nuestro índice de contenido. Acá vamos a escribir que habrá un índice de contenido. Entonces, estando aquí nosotros podemos insertar la lista de contenidos del documento. ¿Cómo lo hacemos? Vamos acá a la opción que dice referencias. En referencias recuerden que la usamos para insertar los títulos de las tablas como vimos en clases pasadas. Ahora, ¿qué tenemos que seleccionar acá en referencias? Tenemos que ir acá donde dice tabla de contenido. Tabla de contenido. Y para esto debemos hacer clic acá dentro de esta tableta en la opción que dice tabla de contenido, nosotros podemos seleccionar el tipo de tabla de contenido que nosotros quisiéramos. Por ejemplo, acá hay una tabla automática, tabla automática 2 y también podemos personalizar nuestra tabla para indicar qué tipo de tabla de contenido nosotros quisiéramos realizar. Entonces, por ejemplo, acá podemos generar un estilo, que puede ser un estilo clásico, elegante, moderno, formal. Vamos a usar el modelo formal. Y que el número de niveles que se puedan mostrar sea 4. Vamos a aceptar carácter de relleno después de los títulos para que nos pueda indicar sobre qué hoja estamos teniendo un determinado título. ¿Listo? Esto nos permite activar los hipervínculos en los títulos de tal manera que si estamos trabajando con un documento digital, podamos ir rápidamente hacia un determinado título. de contenido. Le damos la opción aceptar y fíjense. ¿Qué obtenemos? Como pueden ver, obtenemos un índice de contenidos de los temas que hemos estado editando. Ya sabemos que la introducción, por ejemplo, está en la página 1, la importancia de la ecología en la página 2, la diversidad ecológica en la página 3, ¿sí? Y así. Obviamente todavía aquí faltan agregar algunos títulos porque tenemos 7 títulos, 7 partes y nos falta editar este documento para poder agregar los demás títulos. Bien, procederemos a completar los títulos que faltan para poder observar el índice de contenido en forma completa. Entonces, por ejemplo, aquí en la unidad 3, ¿sí? Tenemos 3.1, 3.2, nos quedamos en 3.3, luego 3.31, ética ecológica. 3.32, empresas éticas ecológicas. 3.4, responsabilidad ecológica. Si no nos acordamos, podemos ir acá a buscar y reemplazar y colocamos la palabra que estamos buscando, que es responsabilidad ecológica. Hay que agregarlo de esta forma con los acentos. Listo. Vamos a buscarlo acá, entonces, en todo caso, más rápido. Debe estar en la página. Acá está, ¿no? Este era un título 3.4, un título de nivel 2. Ahí está. 3.5, política ambiental. Título de nivel 2. Más abajo está el punto 4, que debe ser impacto ambiental. Acá está. Que es un título de nivel 1. Vamos a acelerar un poco el proceso y terminaremos de actualizar los índices. Bien, ya hemos completado la lista de temas. Hemos adelantado el video para poder trabajar con esta actualización de esta lista. Para ello, nosotros debemos colocar el cursor sobre cualquier lugar de nuestra tabla de índice de contenido. Presionamos el botón del mouse derecho. Y acá observamos que está la opción que dice actualizar campos. Hacemos clic ahí y seleccionamos la opción que dice actualizar toda la tabla. Le damos clic acá a aceptar y observemos que aparece nuestro índice con todos los contenidos que tiene el documento. Obviamente, todavía faltan realizar una serie de operaciones y probablemente luego tengamos que actualizar la ubicación de los contenidos al desplazarse por haber hecho ediciones dentro de las partes que nosotros estamos realizando ediciones. Ahora, nos toca seguir modificando nuestro documento y agregando algunas cuestiones que van a mejorar su presentación. Una de ellas es el famoso salto de sección. ¿Qué es un salto de sección? Un salto de sección es hacer que una hoja vaya hacia otra página, pero en esta otra página nosotros podemos insertar una serie de modificaciones a la página. De tal forma que esta página pueda verse en forma diferente a las anteriores. Por ejemplo, supongamos que yo quiero ver la sección que corresponde a los anexos que está en el apartado 7. Queremos que estos anexos aparezcan en una forma diferente. ¿Cuál es esa forma diferente? Es que aparezcan, por ejemplo, en forma horizontal. Entonces, yo voy a generar acá un salto de sección. ¿Dónde lo hago? Aquí en formato. En formato yo tengo, como pueden ver, dos opciones. Perdón, en las opciones de configurar página tengo la configuración de saltos. Y tengo dos opciones, los saltos de página y los saltos de sección. Están acá abajo. Entonces, yo voy a seleccionar la opción que dice salto de sección de página siguiente. Al hacer clic acá, observo que la parte 7 va hacia una hoja siguiente. Y fíjense aquí, ya se creó una sección 2. Y lo anterior está en una sección 1. Ahora, queremos también, por ejemplo, que esto que está aquí, que es la bibliografía, pase a otra sección. A formar una sección 3. ¿Por qué? Porque solamente queremos que la sección 2, que es la sección de los anexos, las hojas queden en forma horizontal. Entonces, aplicamos acá nuevamente un salto, un salto de sección de página siguiente. Y miren, estamos acá en la sección 3. Como pueden ver, sección 3. Y esta de acá sería la sección 2. Entonces, ¿qué hacemos aquí? ¿Sí? Estando en cualquier lado de la sección, nos vamos a orientación. Y decimos que la orientación ahora la queremos en forma horizontal. ¿Sí? Pero es mejor manejarla desde acá, desde los márgenes, desde los menús completos. Entonces, ¿qué hacemos acá? Acá queremos una orientación horizontal. Y acá decimos a quién vamos a aplicarla. ¿A esta sección? ¿O de aquí para adelante? ¿O todo el documento? No. Yo solamente queremos aplicar a esta sección. Por tanto, yo elijo a esta sección y le pongo aceptar. Y como pueden ver, como pueden ver, voy a darle acá el formato de pre-impresión. Observen que esta sección se colocó en forma horizontal. Y la de bibliografía, que es otra sección, está en vertical. ¿Correcto? Y acá la sección 1, fíjense, está en vertical. ¿Correcto? Bien. Vamos a grabar esto. Otra opción de formato es el llamado salto de página. ¿Qué cosa es un salto de página? Un salto de página es el punto que determina el final de una página. Y el inicio de otra página en Microsoft Word. Word, ya sabemos que maneja dos tipos de salto de página. Uno que se llama salto de página insertado automáticamente. Salto de página en Word, inserta automáticamente un salto de página al llegar al final de una página. Es esta opción de hacer los saltos de página, es una opción que la vamos a usar. Dado que algunas veces nos solicitan que nosotros iniciemos siempre un capítulo en una hoja nueva. Entonces, lo que vamos a hacer es que cada vez que lleguemos al final de una, de un capítulo nuevo, le vamos a dar un salto de sección. ¿Sí? De tal forma de que nuestro capítulo nuevo siempre va a quedar, va a iniciar en una hoja nueva. ¿Ok? Hagámoslo acá. ¿Sí? El salto de sección ustedes lo pueden ejecutar desde este menú de configuración de página, haciendo clic acá y haciendo, eligiendo la opción salto de página. ¿Sí? Ahí. ¿Ven ver? Pero también se puede usar la opción, la combinación de teclas, control, enter. ¿Sí? Control, enter. Que son las teclas rápidas que podemos usar para generar estos saltos de sección. ¿Sí? Vamos a usar acá este control, enter. Que es la forma más rápida de poder generar los saltos de sección. En vez de estar buscando en el menú, ¿sí? Vamos a usar la combinación de teclas control y enter. Lo que nos va a permitir rápidamente hacer la edición del botón. Aquí estamos en el menú, cuatro. Aquí está. Ojo, así esté una hoja nueva. Denle el control, enter. ¿Sí? Para que se marque el salto de página. Que quede marcado el salto de página. Pongamos aquí, control, enter. Pongamos un 6. Pongamos un 6. Para la unidad 7 ya no lo necesitamos hacer. ¿Por qué? Porque para la unidad 7 usamos un salto de sección. Lo que sí podemos hacer dentro de la unidad 7 es hacer los saltos de sección para que cada anexo esté en una hoja horizontal. Aquí por ejemplo. Y aquí por ejemplo. Ya tenemos acá un salto de sección que le hemos hecho dentro de una... Perdón, un salto de página que le hemos realizado dentro de una sección. No se olviden nunca de siempre ir grabando con las modificaciones que hemos realizado. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos acá? Probablemente las hojas hayan cambiado de ubicación. Por tanto aquí lo que tenemos que hacer es hacer clic sobre esta tabla. Clic derecho y actualizar tabla. Y vamos a actualizar toda la tabla para que ahora podamos observar las verdaderas ubicaciones de los documentos. ¿Ok? Bien. Vamos a seguir editando el documento y luego crearemos otras tablas y actualizaremos este índice de contenido. ¡Gracias por ver el video!